1, 2, 3 A la rumba no fui invitado Porque no tenía caché A la rumba no fui invitado Porque no tenía caché Sin embargo allí llegué Sin haberlo preparado Ya escucha la descarga En la pista estaba yo Porque pa' bailar la salsa no se necesita permiso De pa' bailar la salsa no se necesita permiso Permiso para que permiso para que permiso No se necesita permiso Oye si la rumba es un paraíso No se necesita permiso Paraíso de la salsa Dios lo hizo Amarren al loco Si no Yo no toco Mi palero Pégale duro al cuero Échale agua que se lleva Si la rumba es un paraíso Si la rumba es un paraíso Para que, para que, para que, para que, para que Para que, para que Que pa' bailar la salsa no se necesita permiso Si la rumba es un paraíso ¡Gracias!